Ya lo anunció Eduardo Cretón al principio, póngamelo en el Wall, EUG, la noticia que está siendo comentada y revuelo en todas partes. Corte de Apelaciones de Temuco ordenó tramitar libertad condicional de Celestino Córdoba. El machi fue condenado a 18 años de presidio por su rol en la muerte del matrimonio Luxinger Mackay. ¿Qué otra más tiene EUG? A ver. Gobierno apelará ante la Corte Suprema por eventual libertad condicional de Celestino Córdoba. El subsecretario Monsalvi indicó que el gobierno es querellante en la causa, remarcando que no estamos de acuerdo con la entrega del beneficio. Y también la familia me dice EUG, a ver, póngame por favor. Familia Luxinger apelará por fallo que ordenó tramitar la libertad condicional de Celestino Córdoba. A ver, Eduardo Cretón, explíquenos un poquito. A ver, ¿cuál es la señal que está dando la Corte? A ver, lo que ocurre es que según la Corte, Celestino Córdoba cumpliría con los requisitos para salir en libertad condicional. Antes, como lo hace cualquier persona. Y por lo tanto, según la Corte, desde el punto de vista legal, esto estaría en norma. Según el abogado de la familia Carlos Tenorio, no. Por lo tanto, hay un debate y que, de hecho, qué bueno que el gobierno vaya a apelar esta sentencia, qué bueno que el delegado presidencial también lo haya hecho y qué buena la declaración de Monsalve. Pero acá el tema no tiene que ver con lo que está en norma o lo que no está en norma. Acá el tema tiene que ver con lo que constantemente ocurre en la región de la Araucanía. Y con un problema mayor, que es que si se fijan, la discusión... De hecho, hoy día yo cuando venía camino hacia acá, se aprobó recién hoy día el tema de la ley para que las personas mayores de edad puedan cumplir sus penas en domicilio. Cuando tienen enfermedad terminal y también se generan un debate. El problema en Chile es que tenemos una justicia que está completamente centrada en el delincuente y no en la víctima. Ese es el gran problema que tenemos en Chile. Porque estamos todo el rato preocupándonos de cómo Celestino Córdoba puede ir a visitar su regüe, cosa que no puede hacer un preso común y corriente. Esto solo lo puede hacer un preso mapuche. Ahí hay una diferencia completamente arbitraria. Que no es primera vez que se le otorgan privilegios a Celestino Córdoba. El problema en Chile al final es que tenemos una justicia que se centra en el delincuente. En cómo hacemos que los delincuentes puedan salir, cómo hacemos que ese reinserte y divide todo el discurso de la izquierda, ¿cierto? Que básicamente algunos nos han dicho que los delincuentes son delincuentes porque son pobres. Eso es lo que hay detrás de esa décima. Oculpa el sistema, lo que queramos. Y yo me pregunto, ¿cuándo empezamos a centrar la justicia en la víctima? ¿Cuándo nos empezamos a preocupar de los que lo han pasado mal y a los que le ha tocado vivir situaciones como la del matrimonio de Luxinger Macay? ¿Cuánto peleó? Y yo aprovecho de enviarle un abrazo a Jorge, al hijo del matrimonio de Luxinger Macay. ¿Cuánto peleó para obtener justicia? ¿Cuánto costó? Y que ahora le digan que el asesino de sus padres, que quemó vivos a dos adultos mayores, que es el caso probablemente más emblemático, no de la violencia rural, como le gusta llamar, del terrorismo. Del terrorismo. En la región de la Araucanía, hoy día, la justicia lo que hace es decirle, ¿sabe qué? Le damos un portazo en la cara a todos los que están peleados. Esta persona se va a ir... O sea, habría cumplido la mitad de la condena. Lleva 10 años y son 18. A ver... Y ojalá, Gonzalo, si el tema acá, insisto, no hay que centrar la justicia en el delincuente. Que cumpla todo lo que tiene que pagar. Que cumpla todo lo que tenga que pagar. Si basta del garantismo penal que estamos viendo en Chile. A mí lo que me da risa, de la UDI en particular, es que cuando se trata de Mapuche, no le gustan los recursos judiciales. Pero cuando se trata del papá de su presidente, Javier Macaya... Perdona, déjame terminar. Déjame terminar. Acusado y denunciado por abuso de cuatro menores de manera reiterada, entonces miran para el lado cuando acúe al Tribunal Constitucional para, si es que eventualmente es condenado, pasar su condena en libertad. Ahí miran para el lado. Obviamente tú lo que más vas a decir es que no, no son casos comparables. Porque en un caso hay un condenado y en otro caso todavía hay un juicio. Bueno, pero es que ahí es cuando ustedes hablan sin saber. No, lo que yo te voy a... Ahí es cuando ustedes hablan sin saber. El caso Celestino Córdoba es un caso que judicialmente está muy cuestionado. Políticamente muy cuestionado. O sea, no te gusta la sentencia, es problema tuyo. No, no, no. Es que sabes lo que pasa. Ahí es cuando tú hablas sin saber. Está condenado, está condenado. Sabías que en todo el juicio de Celestino Córdoba se basaron... La única forma de encontrar pruebas fue basarse en las normas excepcionales de la ley antiterrorista que fueron y que no se aplicaron ni la ley indígena en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. ¿Sabías que en su juicio hubo siete absueltos? Dos juicios anulados y solamente un condenado. ¿Sabías que...? Bueno, el mismo Mache lo dice y toda la comunidad de que acá hubo un montaje. ¿Por qué? ¿Un montaje? ¿Te suena...? Pero están los prestados abiertos, Fabián. Es que oye, ahí están hablando del globalismo y los fenólogos. Te suena... Te suena la unidad... Te suena... Déjame terminar. ¿Te suena la unidad inteligencia? ¿Te suena la unidad inteligencia de servicio de carabineros? ¿Te suena...? ¿Te suena...? Pero mira... Oye, ¿te suena...? Dime, ¿te suena ese organismo del Estado o no? Servicio de inteligencia de carabineros. ¿Sabes que está comprobado que hubo un montaje y que ese montaje se llama huracán? ¿Sabes que eso está comprobado judicialmente? Que hay condenados en eso. Entonces no me vengas a decir que en Chile la policía no hace montaje. Porque está comprobado. ¿Qué tiene que ver con el caso de Luxinger Macay cuando hay una familia muerta? O el mismo organismo. Y eso es lo que está diciendo. Todos los carabineros para ti son asesinos. Si ese es problema... ¿Y por último? Todos los carabineros para ti son asesinos. Son todos violadores de derechos humanos. No, no, no. No he dicho eso. Eso es lo que estás diciendo. Es que termine Fabián y vengo para acá. No te exasperes porque no he dicho eso. ¿Pero que cómo no me voy a exasperar cuando tú vienes acá al panel a decir que la sentencia de la justicia y un asesino como se le tiró corda esta mancha te está riendo en la cara de Jorge Lucho. Eduardo, espero un poquito. Y eso yo no te lo voy a permitir. Eduardo, no te lo voy a permitir. No te lo voy a permitir. Que en este tipo de cosas no hay que hablar sin saber. ¿Ya? Y yo te estoy dando hechos. Acá hubo pruebas. Por ejemplo, Celestino Gordo, ¿cómo fue procesado? A él le llegó una bala loca porque estaba en las inmediaciones del lugar donde se estaba haciendo donde se estaba realizando el enfrentamiento. Esa bala loca quedó probada. ¿Qué estaba haciendo ahí? Andaba paseando. Que termine Fabián. Que termine Fabián. Estaba el es machi. Como tú dijiste. Hay el derecho por ser machi de meterse a la propiedad privada. Te explico que en Chile... No, no, no. Estás mintiendo. Pero es que eso es lo que pasa cuando se habla sin saber. Pero es que Fabián es lo que pasa cuando se habla sin saber. Que termine Fabián. ¿Cómo agarraron al machi Celestino Gordo? A ver. Él estaba realizando el es machi. Te explico. En Chile existen pueblos originarios que tienen autoridades ancestrales. Ya, usted dice que el Celestino Gordo estaba en otra cosa. Los conozco. Y él estaba haciendo otra cosa. La única forma de por qué lo agarraron detenido fue porque le llegó un balazo. Una bala loca. Y quedó registrado en un juicio, probado en un juicio, que esa bala loca no venía de las armas que estaban en el enfrentamiento de Lúxido. ¿Y de dónde venía? Y la única forma... No quedó... Eso no se pudo probar. No se pudo probar. Los aliens dispararon. No se pudo probar. Los aliens dispararon. Que fue producto de esa bala. Entonces la conclusión que tuvo que hacer el tribunal, porque obviamente la presión mediática era enorme, era que la duda razonable. ¿Cierto? Que es el criterio de juzgar la prueba que existe en Chile. Entonces yo lo que quiero decir... Y con esto cierro. Con esto cierro. Yo en esto quiero ser muy claro. Es que la UDI tiene un doble estándar enorme. Mira para el lado cuando el presidente de su partido está defendiendo a alguien que está acusado de abusar a cuatro de sus familiares menores de edad. Y cuando pasa esto, ponen el grito en el cielo, cuando ponen recurtos judiciales para dejarlo libre, miran para el lado. Un doble estándar enorme y hablar sin saber. Hablemos con los antecedentes del caso. Porque no es raro y no es extraño que en Chile existan montajes judiciales como pasa en Chile. Mara, Mara, Mara. Hay una ascendencia. Hay condenados. Entonces, a ver, ¿quién le tiró la bala loca? Cayó el cielo, vinieron los aliens. ¿Quién lo quemó? Los abogados no pudieron probarlo. Los que no estaban. Los quemaron los que no estaban. Pregúntale a los abogados de la familia por qué no pudieron probarlo y a la fiscalía tampoco. Pregúntale. Pero Fabián ha sido una ascendencia. Panchorredo, Panchorredo. Panchorredo, Fabián. Este es el negacionismo más grande que yo he visto del sistema judicial chileno. ¿Jueron los pavos? ¿Jueron los pavos? ¿Jueron los pavos? El primero es que Javier Macaya no tiene por qué asumir los actos de su padre. Javier Macaya es un tipo intachable, es presidente de la UDI y te lo digo de verdad, es mi amigo. Así de simple. Él no tiene nada que ver con los actos que haga el papá. Así como yo no tengo que responder por los actos de mi padre y tú tampoco por los actos de tu padre. Políticamente, en la racidad propia de la política de una izquierda radical como la tuya que no representa a nadie porque no te gana una puta elección en ningún lado, tú lo que haces es política de ensuciar a la gente. Ni siquiera en tu partido te eligieron a ti, por favor. Así de simple. En mi partido votan más quiete que en tu partido en toda su vida, vos padres. Segundo, el problema del argumento de Fabián es bien problemático porque una persona que dice defender las demandas de los trabajadores, que dice, sin entenderlas claramente, que dice defender los derechos humanos sin entenderlos claramente, cuando cuestiona los fallos de tribunales y la verdad judicialmente establecida, abre pie para que se cuestionen todos los fallos de tribunales. Entonces, yo no sé si tú podrías aplicar el mismo criterio, yo no lo hago. Yo respeto los fallos de tribunales. Celestino Córdoba es un asesino condenado a 18 años por asesinar al matrimonio de Luxinger Macay. Es un delincuente y me da lo mismo si es de polio originario o no. Me da lo mismo si es mapuche o no. Es simplemente un delincuente de mierda. Listo. Condenado a 18 años de edad. Así de simple. Cuando tú cuestionas los fallos de tribunales, ¿sabes qué camino abres? A que toda la gente en Chile pueda cuestionar los fallos sobre la vulneración a los derechos humanos ocurridos en la época de la dictadura. Donde también podría, en el mismo criterio la herida de gente que ha recibido ese tipo de daño familiar por un capricho político de querer defender a un delincuente. Bien. Esa es la izquierda del Partido de los Trabajos de los Revisionarios. Una izquierda rasca que lo que hace es defender intereses particulares y no se ponen en los pies de las personas que realmente sucedieron vulneraciones a los derechos humanos en distintas épocas de un delincuente. Bien. Es la verdadera cara de la izquierda. Te lo agradezco. Los abogados también tenemos la obligación de tener un pensamiento crítico. Hay, existe algo que se llama análisis de jurisprudencia y existe la posibilidad de analizar los fallos y ver cuáles son sus deficiencias. Eso es lo que acabo de hacer. No estás haciendo eso. No di ninguna valoración. Acabo de hacer una valoración de hechos de la causa. Usted es abogado que es distinto. Entonces, un abogado perfectamente... Estás emitiendo una opinión personal respecto de un fallo de tribunales pero no estás haciendo crítico respecto de la jurisprudencia en tribunales. Al igual como lo hace el director general de Carabineros al igual como el director general de Carabineros que cuestiona la objetividad de los vizcanos Están siendo un poquito desordenados, muchachos. A ver, esto está caliente. Tengo más contenido en la pauta, muchachos. Ya nos vamos a meter en la paz. Fabián, a tu juicio. El asesinato del Lux y que marca ahí. ¿Quién? Yo no... Por favor, no puedo saberlo. Lo que sí hay es que hay un juicio, hay una condena y esa condena fue producto de un procedimiento de un juicio que muchas voces especialistas en el ámbito de ley antiterrorista han cuestionado y también organizaciones de derechos humanos. Y yo tengo la obligación como persona de izquierda tomar esas críticas, visibilizarles en este panel para dar cuenta de que no es simplemente pegar las noticias y poner el grito en el cielo. Si no hay un ejercicio crítico que podemos hacer. Un dato adicional, simplemente, no para contrastar, pero una precisión. He escuchado, no aquí solamente, una fuerte puesta en duda de una cosa que yo creo que es cierta que la perciben así los chilenos de que se rompe la igualdad ante la ley, ¿no es cierto? Porque al ser indígena se establece. Ahora, quiero recordar simplemente que el convenio IT-169 fue refrendado por la UDI. O sea, esto no viene y creo que uno de los errores de la constituyente del 2022 fue haber instalado el tema de la plurinacionalidad sin recordar que en Chile, de hecho, ya existía. O sea, se enredaron porque lo hicieron tan mal sin recordar que ese convenio fue ratificado por el Congreso de la República con el voto de la UDI. Es un dato. O sea, yo entiendo el punto. Lo que no quiero discutir es la percepción. Yo creo que el problema es la derrota, lo decía Eric Cultural, de este mundo, por decirlo así, que es una batalla que se está dando por ahora. Efectivamente, se instaleó la idea de que existe doble Estado de Derecho que se rompe el principio igualdante de la ley. Es una percepción que yo creo que tiene elementos de verdad y también elementos ideológicos de parte de un sector de ustedes. Porque cuando fríamente, sin estos niveles de pasión sana, televisiva, atractiva, en el Congreso, que es latero, gris, aburrido, en comisión y en la sala, la UDI concurrió. Finalmente, no te concedo que tampoco fue que hayan dicho felices, peleando, pero finalmente cuando se les dijo, bueno, a favor o en contra, a favor. O sea, tuvimos todos los representantes de una visión con voto voluntario, Fabián, con lo cual la vida del país no participaba, pero en esa crisis de representatividad se aprobó el convenio de 169, que supone lo que tú criticaste de que haya ido a su ceremonia. Eli, Eli, cuidado con los datos. Una pregunta, la justicia, puede ser utilizada como mecanismo de persecución por un o no. Sí, imagínate. Por favor. Oye, yo de verdad que estoy... Estamos descubriendo la pólvora ahora. Eli Rodríguez, ya muchachos, necesito ordenar el programa. Ya, Eli, muté la maca. Estoy impresionada, impresionada por el carerrajismo, el conformismo, la poca seriedad. Estamos hablando de que, Fabián, acabas de decir que hay un montaje respecto de la muerte de dos abuelos quemados vivos y voy a hablar yo ahora. Y tú cállate. Te voy a hacer callar porque te escuché mucho rato hablando sandeces jurídicas y yo voy a decirte algo acá hoy. Cuando hay una sentencia judicial como la de Celestino Córdoba, que por lo demás se acreditó más allá de toda duda razonable como dice la sentencia, en caso que no la hayas leído, es que indistintamente que hay momentos de contexto que pueden haber estado en el aire y que habían con nexos causales que no se pudieron amarrar, el autor intelectual y material está condenado. Y punto. Y así, como a tu gobierno de pacotilla le gusta indultar delincuentes y después resulta que los detienen en hechos delictuosos, consumados, te hablo en teoría técnica porque a lo mejor así entiendes. el problema que tiene nuestro país no es que Celestino Córdoba esté ordenado para que se le otorgue la libertad condicional. El problema en nuestro país en la casa, señoras y señores, es que la ideología de izquierda trata a los delincuentes como víctimas y resulta que los delincuentes no son víctimas. Los bienes jurídicos protegidos como lo trata el derecho penal, el orden público en relación a las normas es lo que debe ser protegido, el bien jurídico protegido. ¿Eso qué significa? Que en vez de estar peleando entre cómo la orden o qué tribunal emitió qué orden, deberíamos estar discutiendo cuál va a ser la solución para darle un punto final a que los delincuentes sean tratados como delincuentes y no como víctimas. Porque las víctimas que estamos afuera tenemos que todos los días estar preocupados de que nos maten en la calle, de que nos asalten, de que nuestros hijos en el asiento de atrás mueran por una bala loca. Entonces, señoras y señores en su casa, ustedes, el 2024, este año vamos a tener una responsabilidad que es escoger a las autoridades locales. Vienen las municipales, vienen los consejeros regionales y los gobernadores. Eso significa que van a estar unidos con todas las autoridades que tengan facultades para tomar decisiones. Si nuevamente van a caer en el jueguito de que los delincuentes son víctimas, nuestro país se va a ir al carajo. Y de verdad que uno como ciudadana normal está aburridísima de que se rían en nuestra cara como los delincuentes se la juegan, salen y se dan vuelta y nosotros que queremos construir un país seguro nos mandan para la casa con rejas. Córtenla pues. Ponte serio Fabián. Tengo que saludar a mis auspiciadores.